En vivo desde Ciudad de México, dedicados hoy a nuestro querido cuerpo. Antes de entrar en el tema de hoy, del daño que nos puede ocasionar el exceso de consumo de azúcar, lo sepamos o no, porque muchos la consumimos sin saber que la estamos consumiendo. Antes de entrar en ese tema, le quiero mandar un abrazo a la gente en Guadalajara. Estuvimos ahí jueves y viernes transmitiendo en vivo. Le quiero decir gracias a Grupo Radio Fórmula Guadalajara 89.5 FM, que fue nuestra estación anfitriona, a Saúl Vite, director de Fórmula por allá. También a Martín Muñoz Sánchez, comisionado técnico del Consejo Regulador del Tequila, que aparte nos dio unos kits buenísimos para regalarles a nuestros socios y socias. Y al doctor Ricardo Villanueva Lomeli, rector de la Universidad de Guadalajara, desde donde estuvimos transmitiendo. Y el rector habló de algo maravilloso en ese programa. Nos dijo que le sale más caro al gobierno estar curando enfermedades que invertir en la alimentación de los niños. Así se les regalara la comida a los niños si fuese comida sana. Sería a largo plazo un ahorro. Fíjense, regalarle la comida a los niños para que aprendan a comer sano y limpio y no comida ultraprocesada. El gobierno a largo plazo se acabaría ahorrando dinero en todas las enfermedades que tiene que tratar como una consecuencia de comer no sano, no limpio. Y el azúcar es un problema importante. Sin satanizar y buscando soluciones, hoy vamos a hablar del tema y le quiero dar la bienvenida a alguien a quien admiro muchísimo y me honra con su presencia. Nos honra con su presencia. Hoy es uno de los médicos más reconocidos en México. El doctor Alexander Krugam, quien es especialista en medicina interna y subespecialista en endocrinología y metabolismo, graduado de la Universidad La Salle y con especialidad en el Jackson Memorial en Estados Unidos. Mi querido Alex, bienvenido. Gracias por estar aquí. Al contrario, Marco. Gracias a ti por la oportunidad. Oye, lo que estaba diciendo del rector de la UDG en la Universidad de Guadalajara, muy interesante. ¿Nos saldría más barato regalarle la comida a los niños, comida sana en las escuelas para que adquirieran hábitos buenos, limpios, que estar curando enfermedades? ¿Qué opinas de esa declaración? 100%. Lo que pasa es que no hemos entendido la interdependencia que hay entre hábitos alimentarios y costos por salud. Y en el momento que empezáramos a hablar de las dos cosas simultáneamente, nos daríamos cuenta de que ahorraríamos muchísimo lo que hoy nos cuestan todas las enfermedades crónico-degenerativas y que tienen que ver en gran medida con cómo comemos. Claro. Enfermarse cuesta caro. Al gobierno, a nosotros y los sueños que perdemos. Yo nada más me imagino la cantidad de gente que no logra alcanzar sus sueños y su máximo potencial cuando le atacan estas enfermedades. Y Marco, vámonos un poquito más atrás. O sea, ¿qué tal un impuesto en tu expectativa de vida? O sea, si tú ves, por ejemplo, poblaciones que consumen una alimentación que no tiene un exceso de azúcares, que no tiene un exceso de alimentos procesados, viven en promedio ocho años más. Ocho años más. Si comer mal te está quitando ocho años de vida. Si tienes obesidad, te quita quince años de vida. Y si tienes resistencia a la insulina, te quita veinte años de vida. O sea, sale cara la comida barata entre comidas, que no es comida, son los productos ultraprocesados. Y el azúcar juega un papel súper importante porque lo meten en todo y tiene un montón de nombres y todo. Yo te quiero preguntar, ¿por qué es que juega un rol tan importante en el impacto de la salud, el exceso de azúcar? Primero que nada, porque la industria, la industria alimentaria, sabe que el azúcar en buena medida es adictiva. Esto lo sabemos. Hay una estimulación cuando consumimos azúcar de un núcleo específico en el cerebro que se llama núcleo accumbens, que es el mismo núcleo que se estimula, por ejemplo, con la nicotina, con el alcohol, con drogas, incluso con redes sociales, con pornografía, todo este tipo de cosas, porque producen una respuesta de gratificación. Entonces, muchos de los alimentos procesados han sido adicionados con azúcar para de esta manera fomentar que comamos más, los consumamos más. Y los ultraprocesados sobre todo. Y a veces, más al ratito vamos a hablar de leer etiquetas y esto, pero el azúcar no dice necesariamente azúcar en los ingredientes, ¿no? Hay un montón de nombres para el azúcar. Fíjate que escuchaba yo precisamente hace unos días que hay 262 formas en que la industria alimentaria utiliza los nombres del azúcar. Son 262 compuestos. Te voy a ser honesto, lo busqué. Intencionalmente dije, a ver, quiero ver esa lista. No la encontré. Pero sí me pareció muy importante, por lo menos, profundizar un poco más y entender cuándo es que realmente nos están vendiendo un producto que tiene una cantidad de elementos químicos que pensamos que son sanos cuando en realidad no lo son. ¿Y para qué le cambiarán y le cambiarán y le cambiarán el nombre al azúcar? En cierto modo, porque de esta forma nos genera también una confusión. Es más fácil tomar una decisión cuando tienes información, cuando tienes conocimiento y cuando hay mucha confusión al respecto, pues obviamente caemos en un terreno muy pantanoso. Entonces, ¿el exceso de azúcar sale caro? Absolutamente sí. Y los refrescos son una de esas fuentes de azúcar, los refrescos y los jugos, estas bebidas azucaradas que son responsables, según la Secretaría de Salud, aquí estaba leyendo yo la estadística, son responsables. A ver, números oficiales. Secretaría de Salud dice, cada año más de 40 mil muertes en México, un 7% del total son atribuibles al consumo de estas bebidas por aumentar el riesgo en enfermedades crónicas. Entonces, ¿por qué sale tan caro? ¿Por qué es tan dañino el azúcar en estas bebidas? Porque aumentan mucho nuestro consumo energético, no quisiera decir calórico, pero sí energético. Y porque esto produce una serie de alteraciones químicas en nuestro organismo, que es lo que da pie a que aparezcan estas enfermedades crónico-degenerativas. Enfermedades como, por ejemplo, diabetes, arteriosclerosis, cáncer, demencia, artritis, no son enfermedades en sí mismas, sino son una forma en la que nuestro organismo se está expresando por alteraciones químicas que están ocurriendo en nuestro organismo. Y muchas de esas alteraciones químicas provienen del consumo de estas bebidas azucaradas y de otros alimentos ultraprocesados. ¿Hay una relación entre el azúcar y el cáncer? Sí. Y esto tiene que ver con receptores celulares. La insulina, que es la hormona primordial que nuestro organismo produce para procesar, metabolizar azúcares y grasas, también es la hormona que estimula crecimiento celular. Es una de las hormonas que participa en eso. Tiene que ver con qué receptor celular se está activando. Sabemos que cuando tú tienes resistencia a la insulina, y esto significa que no está funcionando correctamente esta hormona en tu organismo, y este tiene que compensar produciendo más insulina, el receptor celular que se activa es el receptor que fomenta un crecimiento celular. Y eso es lo que da pie a que aparezcan diferentes tipos de cáncer. Por eso es que mucha gente cuando tiene un cáncer y se mete a una dieta como complemento de un tratamiento tradicional de cáncer, y los meten en una dieta para limpiar su organismo, les quitan todo el azúcar, ¿no? Vamos a tener que hablar en otro momento, porque esto va a ser un tema súper extenso y muy interesante, del abordaje nutricional en el tratamiento del cáncer. Porque ese es todo un punto que yo diría que está entre controversia y realmente mucha información. Ahora, el problema no es echarte un refresco o un jugo de vez en cuando. Ese no es el problema. De vez en cuando, no. A ver, yo creo que aquí tenemos que hacer una distinción, Marco, que esto es muy importante. Estamos muy acostumbrados a pensar en términos de tóxicos, en términos de venenos, por algo que ocurre y produce un efecto inmediato en el corto plazo. Pero, ¿qué diferencia hay si tú estás consumiendo uno de estos productos día a día, continuamente, durante meses, semanas y años? Y ahí es donde tenemos que entender que esto es lo que sí va a generar un efecto de toxicidad. Ese es el tema, estarlo consumiendo todo el tiempo. Aquí estoy viendo la encuesta, estoy yendo a marcontrónoregil.com, diagonal fórmula, y la encuesta, la encuesta nos está, no me está cargando aquí la actualización. Bueno, ahorita lo checo porque le preguntamos a la gente, si no han votado, vayan a votar. ¿Cuántas latas de refresco tomas al día? Una opción es ninguna, otra es de una a tres, y otra es soy de litros. Hay mucha gente que toma refrescos de litros. Yo, cuando hacíamos 100 mexicanos, dijeron, yatinan al precio, y bueno, todos los programas de televisión, recuerdo que los camarógrafos en Televisa, ponían así junto a su cámara una botella de litro y medio de refresco, o dos litros, o sea, y yo los veía y decían, en vez de tomar agua, toman eso. ¿Por qué? Porque con eso se mantienen despiertos, tienen jornadas larguísimas, trabajar en los medios siempre es muy duro. Y era donde veíamos que hay gente que consume litros diarios de refresco. Además, estás dejando fuera otro elemento. Estos refrescos, muchos de ellos tienen cafeína, que también es un estimulante. Y también eso es parte de lo que fomenta la conducta adictiva. Pero, muy interesante, ¿tú sabes cuál es uno de los componentes más importantes que tienen los refrescos? ¿Cuál? Sodio. Sodio, o sea, sal. O sea, es prácticamente el equivalente, tomarte una lata de refresco es prácticamente el equivalente a comerte una pizza. Entonces, ¿qué es lo que esto está haciendo? Te está deshidratando. En el momento que consumes sodio, estás liberando agua libre, estás perdiendo líquido en tu organismo. ¿Qué es lo que esto hace? Te genera más sed. Entonces, ¿dónde está el azúcar en el refresco? Para enmascarar la sal. El azúcar en el refresco está para enmascarar la sal. Así es. La sal te da más sed, consumes más refresco, pero sabe dulce, y entonces sigo consumiendo, consumiendo, consumiendo refresco. Así es. Y fíjense que aquí hay una estadística muy triste. Dice la Secretaría de Salud, dice que México cuenta con la región del mundo donde más se consume refresco de cola, y es nuestro querido estado de Chiapas, donde la ingesta de refresco se calculó en 821.25 litros al año por habitante, es decir, un consumo diario de 2.2 litros. Eso es en Chiapas. A ver, ¿para cuándo el Instituto Nacional? Aguente, porque nos vamos a un corte. Volviendo del corte, hablamos de esto, seguimos hablando del azúcar aquí en Fórmula. Sigan con nosotros.